Para mí es un honor enorme la verdad después de tantos años de esfuerzo que por suerte fue por la pasión que tengo por mi carrera que le pude poner ese esfuerzo y ahora verlo reflejado en este honor para mí es algo que está muy bueno. ¿Cómo lo recibió tu familia, tu gente cercana a esta noticia? Bueno, están todos muy felices obviamente, asumo que orgullosos porque me vieron todos estos años, el sacrificio que hizo uno para poder llegar acá, así que estuvo bueno. El compromiso y la responsabilidad que significa ser abanderado de la facultad. Claro, ni hablar y todo lo que representa, no solamente por la facultad, la universidad, mis compañeros, todo eso está muy bueno.